Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de esta prueba deportiva, que para nosotros no es solo un evento más o un evento deportivo, sino significa también un evento de dinamización económica para Santiago del Teide y también de promoción de este destino turístico como es nuestro municipio. Me acompaña el concejal de deportes, Guillermo Ebra, y también Christopher Clemente, subcampeón del mundo y campeón del mundo con la selección española. Y para nosotros es un enorme placer tenerlo hoy en nuestro municipio y además que nuestros deportistas se puedan medir a él en esta prueba, que también es un aliciente para ellos poder estar compitiendo con un profesional como es Christopher Clemente y que puedan comprobar en el nivel también en el que se encuentra de este campeón que tenemos en Canarias. Por lo tanto, esta prueba, que es un evento más que se viene desarrollando en el municipio de Santiago del Teide, dentro de todo lo que es la programación que tiene el área de deporte, a la cual quiero aprovechar y felicitar a su concejal y a todo su equipo aquí presente también, el magnífico trabajo que vienen haciendo por el deporte, donde cada día más gente también en el municipio de Santiago del Teide practica cualquier disciplina de la que se están desarrollando, pero muy especialmente últimamente lo que tiene que ver con las carreras de trail, lo que tiene que ver con el atletismo y qué tan buenos resultados están dando los deportistas de Santiago del Teide que van llevando por ahí también nuestro nombre. Por lo tanto, felicitarles a todos, felicitarles el esfuerzo que están haciendo cada día con los entrenos también, a esos deportistas y lo que están dando a este municipio y de ahí esas felicitaciones a todo el equipo de esta área de deporte. Por lo tanto, gracias Christopher por acompañarnos también en este día de hoy, en esta presentación y en esta prueba que vamos a celebrar el próximo día 4 y paso la palabra al concejal de deportes, Guillermo Eura. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí en esta presentación. Agradecer también, por supuesto, las palabras del señor alcalde y, cómo no, la presencia aquí de Christopher Clemente, todo un referente no solo en Canarias, como bien ha dicho el alcalde, a nivel internacional, todo un campeón mundial y que tendremos nuestra prueba. La prueba, como en años anteriores, celebra tres distancias, una carrera de 7 kilómetros, otra de 14 y otra de 21, saliendo y llegando al núcleo de Tamaimo. Esta es la octava edición, las expectativas son muy buenas, pese a coincidir con otros eventos importantes e incluso el derbi del Club Deportivo Tenerife con Las Palmas, pues vamos a rozar y superar los 400 inscritos y estamos bastante contentos por la repercusión que está teniendo la prueba. Esperemos que el día 4, pues, tengamos la máxima colaboración del público asistente a la misma y que al final, pues, tengamos un día de carrera en el municipio donde apostamos por el deporte y donde hacemos, pues, también ese revulsivo económico para nuestras empresas, nuestros hoteles y que disfruten de Santiago del Teide como se merece. En la prueba, pues, tenemos a Christopher Clemente, pero también tenemos a otros grandes campeones. En la misma se van a entregar los trofeos de la K21 del circuito del año pasado. También eso hace que tengamos a todos esos campeones de la pasada edición del circuito en la carrera y tendremos un horario de corte de tres horas y media. Por lo tanto, a las ocho ya debería estar finalizada la carrera y quizás, pues, con la entrega de trofeos y demás, ocho y media, nueve, ya esté concluida. La carrera, pues, transcurre por prácticamente todos los núcleos del municipio, a excepción de la costa. En la parte alta, pues, bordea todo lo que es Tamaimo, Las Manchas, Aruguayo, El Molledo, El Valle, Valle Arriba, y hace que transcurra por los senderos en su mayor parte de donde se hace normalmente la ruta de Almendroflor, que es famosa en el municipio, y de ahí, pues, ese nombre que desde el principio se le dio a la carrera y que transcurre por senderos homologados prácticamente en todas sus distancias y hacen, pues, atractivos no solo para atraer los deportistas que participan en ella, sino también como turistas, pues, la gente que quiera visitar parte de esos senderos tiene muy fácil acceso por varias zonas, tanto aquí en Santiago del Tey de Casco, Las Manchas, Aruguayo, donde pueden hacer un seguimiento de la carrera y también, pues, la prueba va a ser retransmitida a través de la Consejería de Deportes en directo, también podrán hacer ese seguimiento online a través de Facebook y todo lo que con ello trae la carrera en sí. Esperemos que sea todo un éxito, para ello la Consejería de Deportes ha apostado y ha trabajado duro para ello, y por mi parte darle las gracias a los técnicos de deportes y a toda la gente implicada en la organización de este evento, un evento complicado, y que también en la parte de seguridad contaremos con diferentes recursos como Protección Civil Santa Cruz, Protección Civil La Laguna, evidentemente los de Santiago del Teyde, además de bomberos voluntarios, policía local y muchos recursos que van a hacer que toda la gente que venga a realizar este evento lo haga con las mayores garantías de seguridad. Muchas gracias, primero que nada, al Ayuntamiento de Santiago del Teyde, al pueblo de Santiago del Teyde, por esta invitación a este trail de almendros y volcanes, que, bueno, que la verdad que no he tenido la suerte y el placer de poder haber estado, pero, bueno, la ha cuadrado en este año y es un año para mí ahora mismo bastante importante porque, bueno, de cara a la cuesta a punto al Mundial, que lo tengo el día 8 de junio en Portugal, de nuevo defendiendo los colores de mi selección, pues, bueno, viene muy bien este tipo de pruebas para coger un poquito de rodaje y es como a mí me gusta normalmente que sean las carreras de montaña y, bueno, pues, deseando que llegue el día 4 de mayo e invitar a todos los deportistas, a los aficionados a que, pues, que, bueno, que salgan a la calle, que nos den ánimo a los deportistas, que se lo pasen bien y, nada, intentaré dar una buena versión, una buena imagen de Christopher Clemente poniendo tensión y ganas porque, bueno, te digo que estamos cerca de objetivos importantes entonces, pues, vamos a probar en qué niveles estamos en distancias cortas porque hemos dedicado mitad de la temporada a la ultradistancia, venimos de competir con muchos kilómetros, pero ahora toca correr más con piernas rápidas que con tanta estrategia como se puede correr en la ultradistancia. Así que, bueno, poco más, que nos vemos el día 4 de mayo en la salida en Tamaimo a las 4 de la tarde y que, bueno, a todos los participantes que ya que ultimen los detalles, que esto está a la vuelta de la esquina y que, nada, que nos vemos ahí el día 4 en Tamaimo.